Aunque nunca te lo diga, lo que resta de mi vida, yo te lo quiero regalar. Porque dentro de tu pecho hay un sueño todavía, y es un sueño que algún día sé que lo voy a lograr. Me da bronca cuando pienso que ya está, que eso fue todo, y que sigo estando solo por mi forma de pensar, que el amor que yo quería y en mi vida no llegaba, una loca fantasía que jamás pude lograr. Voy camino a los 50, punto y coma de la vida sin pensar, sin darme cuenta, cerca del punto final. Voy camino a los 50, y a pesar de lo que digo, por lo mucho que he vivido. Voy camino a los 50, y a pesar de lo que he vivido. Muchas gracias. ¡Gracias!